¡Hola! ¡Pero es la Ocaidad del control de la oficina del año que viene! ¡Estamos ganando de luchar cosas, que están en el Congreso del año que viene! ¿No te quieres que por cero? ¡No! ¡No! ¡Sí por no! ¡La Ocaidad del control de la oficina del año que viene! ¡¿Y aquí tenemos que por cero que viene? ¡Los mismos dos Cuenca! ¡Ponemio querido que se porcara! ¡Ponemio querido que se porcara! ¡Ponemio querido que se porcara! ¡Suelta! Buenas tardes, ¿quién es de Cuenca? ¿Está? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué es? ¿Esto es lo que me ha comparado a las tres? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué? Y a lo que no iba a lesionar? ¿Oba me gustar a las tres? ¡Ahora! ¿Ya ven cómo es de infetuosa y el brillo que tiene? ¡No la fiten! ¡No la fiten! ¡Dejen! ¡Atacén la dificultad que tiene! ¡No la fiten! Los bozos de Cuenca son los encargados de la paroja, de la cuerda, así que déjenlos que evolucionen. No piden al animal, caballeros, quédense. A ver, el señor del móvil, el recorrido de los móviles. Los del igualdadero y la seguridad. De Montevideo, esta maquilla que pasó a Mateo. Las maquillas. De Cuenca. De Cuenca. De Cuenca. Tono lo que hace parte aquí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video